dulce de la ciudad de la paz mar y su chef amiga para enseñarles vamos a aprender ahora cómo podemos deshidratar algunas hortalizas pues bueno vamos a hacer una deshidratación de la zanahoria tenemos obviamente una zanahoria y vamos a rasparla para que nos sirve nos sirve para por ejemplo en el libro tenemos la torta de zanahoria entonces podemos decorar con la zanahoria deshidratada nos sirve también para hacer unos deliciosos pesos nos sirve para muchas muchas cosas para recetas de repostería y lo más agradable es para hacernos un tecito entonces vamos a raspar nuestra zanahoria y la vamos a esparcir en nuestra chapita obviamente ustedes van a hacer más cantidad y luego si nosotros queremos para tipo picaditos en vez de papa frita y todo eso unos más saludables pues las vamos a laminar delgado las laminamos delgado y vamos a tener de esta manera igual las vamos a poner a nuestra chapa que pueden poner ustedes en la parte baja papel mantequilla o simplemente se van a estar cuidando simplemente de esta manera tenemos que tener en cuenta todos los nutrientes que la zanahoria aporta a nuestro organismo muy alta en carótenos vitaminas y bueno entonces nosotros hacemos de esta manera y vamos a meter al horno también podemos hacer el camote nos sale muy muy delicioso de esta manera al menos en estos chips para comerlos mientras estamos viendo la televisión o cuando estamos con amigos una vez no hemos puesto aceite absolutamente simplemente hemos puesto nuestra zanahoria raspada y nuestra zanahoria laminada que como les digo pueden usar hacer ustedes de camote pueden hacer inclusive la papa también de esta manera les queda muy muy bien con unas gotitas de aceite de oliva y vamos a poner a nuestro horno temperatura muy baja y vamos a ir controlando continuamente vamos a ir controlando para que no se nos quede entonces miren como tenemos acá nuestros chips pueden ver deliciosos para comerlos mientras miramos la televisión son muy saludables muy beneficiosos de esta manera tenemos y también tenemos nuestra zanahoria rallada que nos sirve para hacer un delicioso té de zanahoria que es tan rico y tan nutritivo nos sirve para decorar una torta para decorar algunos pasteles o unos postres no está tan caliente miren de bonito miren todos los nutrientes van a tener cuidado de no negrearlo de no quemar simplemente que si deshidrate esperan a que enfríe muy bien y una vez que esté bien frío recién guardados tenemos que guardar en un frasco muy seco y hermético y bueno como les digo unos tés de esta zanahoria deshidratada súper fabulosas y lo vamos a utilizar bastante en nuestros postres saludables y acá tenemos los chips que nos sirven mientras estamos mirando televisión o compartiendo con los amigos ya les digo lleno de nutrientes una alimentación completamente natural completamente saludable que vamos a pasar gratos momentos vamos a comer agradable pero de una forma muy muy saludable pueden hacer de camote y yo les aconsejo queda súper riquísimo al menos estos estos chips les queda fabulosos pues bueno queridos amigos cuidado cual que en el horno van a estar constantemente ustedes moviendo para que no se les vaya a negrear y no lo dejen solo se queda su tiempo aproximado es más o menos unos 20 minutos un día ustedes lo sacan lo hacen enfriar y unos tés súper 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 deliciosos bueno queridos amigos un gusto